Tengo más cositas. ¿Tiene más? Tengo más cositas. ¿Quiere una receta de cocina? Bueno, cómo no. Usted ayer de tarde fue a la fiesta de la policía. No, pasé, pasé, iba, pero estuve en el parque Rodó disfrutando de los juegos. No, le digo... Sacaron el 8. ¿Cómo? Y lo sacaron, no está más. ¿El 8? El 8. Donde todos los uruguayos aprendimos a manejar. Exactamente. Hay un juego nuevo, precioso para niños chiquitos, pero... ¿Cómo? El 8, el tradicional del 8. Retira el pie del acelerador, la vuelta ha finalizado. No más. No más. ¿Cómo que no está más el 8? No voy nada. Nunca más voy al parque Rodó. Se acabó para mí. No es para tanto, sigue estando varios juegos del tren fantasma. No, no es lo mismo. El tren fantasma ya no es el mismo de antes. Bueno, ahora sacaron el tren fantasma también. Es maravilloso. Vamos a ir haciendo un encuentro cada vez que se desarma algo el parque Rodó. Pero qué lindo que estaba yo en esa época. Cómo no me daba cuenta. Viste cómo no era tan horrible. Como uno se recuerda. Esto es este... Qué juventud flagrante que teníamos. ¿Qué recordás de esa época, María? Digo, estamos hablando de caleidoscopio concretamente. De esa época me refiero a la época, pero básicamente a ese programa, caleidoscopio. Y yo qué sé. A mí la verdad que me es muy grato recordar caleidoscopio. Porque sobre todo porque la gente me lo recuerda permanentemente de una manera muy positiva. Pero recuerdo que hacíamos un equipo de cinco personas, porque éramos eso, ¿no? Un programa que salía dos horas, de lunes a viernes. O sea que se trabajaba mucho, muy duro. Y que salía, yo retrospectivamente lo digo, estupendo. Capaz que en ese momento había cosas que no me gustaban. Ahora, tal vez que tamizado por la memoria, me siento muy contenta de estar en ese equipo. La gente no tiene por qué saberlo. Pero yo miro a los colegas y a las colegas que trabajan dos horas por día. Y yo digo, me acuerdo de lo que es la experiencia. Y hay que meter laburo. Hay que meter... Claro que hay que meter laburo. Para el personal de piso, para los que editan, pero para la producción, para los conductores. Hay que estar todos los días un par de horas al aire. Realmente es muy desgastante. Trabajábamos mucho, nos gustaba mucho lo que hacíamos, pero la verdad que se valoraba muy bien. Y teníamos la suerte de que toda persona, personalidad, personaje y personita que pasara por el Uruguay, de viaje, que viniera a presentar un libro o a traer una película, venía por nuestro espacio. Entonces nosotros entrevistamos a Sara Mago, a Lee Bullman, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, nunca a García Márquez. No. Porque no venía, no venía. Porque no venía, no se animaba a tomar los aviones. Yo tengo un vínculo morboso con Caleidoscopio. Por los músicos que se mueren. Ay, soquilo. No, porque Paco de Lucía. Ay, soquilo, me tengo a enterar ahora. Paco de Lucía. Sí. Este, estuvo en Caleidoscopio. Déjame recordar otro músico. Bueno, el Chabalero ni que hablar. A muerte del Chabalero. Claro. Al Chabalero no lo sentía más cercano porque lo veía más seguido, pero bueno, no sé, allá me sopla algún otro nombre. Chabela Vargas. Claro, ahí tenés, viste. A Chabela Vargas le regalamos un ponchito de manos del Uruguay. Con Pai Segundo. Con Pai Segundo. Entre otros que podríamos recordar que estuvieron. Claro, todos los Buenavista. Y recuerdo que ella se lo puso y dijo, qué lindo es Huipil Uruguayo. Y me quedó para siempre, ¿no? Y alguna vez dije, ¿dónde andará ese Huipil? Que en realidad era una ruana, una ruana nuestra, ¿no? Pero así se llamaba yo. Sí, claro, todo eso hacía la... Y después también teníamos, bueno, otro tipo de propuestas, ¿no? Porque era un concepto de revista donde entraban distintas secciones. Pero hablando de desapariciones dolorosas, tenemos la de José Carlos. Bueno, la del Flaco, sí. Que para nosotros era absolutamente inmortal. Sí. Porque siempre que venía a trabajar, muchas veces venía con problemas respiratorios. Nunca se quejaba. Sabíamos que a veces le complicaba a sus fuelles el trabajo. Pero nunca pensamos que perdiera esa partida, ¿no? Sí. Me acordé lo que te iba a preguntar. Para dejarla por ahí, porque obviamente el recuerdo de Joseca implica cuestiones no profesionales solamente, sino personales. Pero tú decías que querías ser misionera. Leí una entrevista que te hacían por allí en algún medio donde, de alguna manera, ese espíritu de misión, que obviamente no lo abandonaste, también tiene que ver con tu desempeño como profesional. ¿Sentís que tenés una misión que cumplir al margen del tema que estés desarrollando, de si es político, cultural, social o de literatura? Sí. Yo creo que todos los que estamos en televisión en este momento, cada vez más, tenemos que asumir esto como una misión. Este es un medio enormemente noble desde el punto de vista técnico. Podemos llegar a millones de personas y cada vez vamos a llegar a más millones de personas. Entonces está buenísimo, me parece a mí, que tengamos claro cómo hacerlo, por dónde trabajarlo, qué tipo de materiales compartir, qué tipo de lenguaje usar, qué valores manejar. A mí que me encanta reírme y hacer bromas y bromear sobre los demás, también sobre mí misma, me parece que tenemos una oportunidad compleja de momento bisagra en que podemos derrapar, que tenemos la misión de preservar esto como un estupendo instrumento de comunicación, un mecanismo muy bello, pero que puede convertirse en algo muy perverso. Y sí, yo tomo esto como una misión, capaz que porque yo entré como a regañadientes a los medios, pensando que los medios estaban trabajando solamente con propuestas pasatistas y que se podía hacer otra cosa, interrogar, preguntar, pensar, discutir, generar masa crítica. Y entré peleando por ese lado y esa fue mi misión. Ahora, por ejemplo, acá en el canal estoy en un programa de entretenimiento, pero me cuido muchísimo y hago caudal de decir, bueno, hay una manera de entretener que tiene que pasar por el respeto y que tiene que pasar por un momento noble de la comunicación. Divertirte y entretenerte, pero no a costas de. Y eso es como una tensión dramática que siempre me interpela cada vez que estoy... No es fácil esto. No, pero te iba a decir, bueno, primero que tengo la sensación de que vamos perdiendo 10 a 0, pero al margen de eso... Y llevamos 9 a 0, 10 no sé, porque... No, pero quiero decir, no se trata de... Lo de la misión no tiene que ver con pasar un discurso o con hacer contrabando de mensajes subliminales de carácter filosófico, ideológico. No se trata de eso, sino de lo que tú decías, para qué sirven los medios, de para qué estamos en esto, ya sea en un programa de entretenimiento informativo o del género que sea, ¿verdad? Y en ese sentido, tú ahora estás haciendo un programa con Humberto que tiene que ver con la evocación del pasado, pero desde un costado, bueno, evocativo, que tiene algo de recuerdo, de afecto y también de diversión. Es decir, mirá lo que hacíamos y lo que era... Es como lo que veíamos de caleidoscopio, ¿no? Lo que éramos hace 30 años o lo que nos gustaba o nos divertía hace 30 años, ¿no? Es así. Lo que pasa es que nosotros... A mí se me ha ido dando, primero con caleidoscopio se generó... Primero con el Uruguay ignorado, porque ahí nosotros sentíamos que fueron cinco programas, nomás y a raíz de ellos fue que el canal me propuso trabajar en caleidoscopio. Quiero decir, era como decir, hay zonas oscuras en nosotros, hay lados ocultos, que está mal que así sea, no porque no se deban preservar, sino porque la ignorancia a veces nos lleva a resultados o opiniones equivocadas. Entonces, vamos a echar luz sobre estas cosas. Vamos a conocer qué es lo que se está pasando en tal lugar, en el interior del país, en ese momento era más interior, más lejos. Teníamos otras claves de comunicación. Y después, eso se fue dando con empezar a trabajar con el otro. ¿De qué manera con el otro, con el otro televidente o con el otro entrevistado? Bueno, a través de la pregunta y cómo lograr una respuesta asertiva y clara, muchas veces, la mayoría de las veces a través de la afectividad. Y esa afectividad, esa memoria afectiva, se me fue dando como un material de trabajo y empecé a, cuando dices era posible, y recorrí el mundo buscando uruguayos, a trabajar con ese Uruguay que los tipos habían dejado y que era un Uruguay afectivo. ¿Y cómo lo recordaban? Y ahí empezó como a desatarse esa madeja que ha tenido distintas vertientes y que ahora trabaja con la memoria afectiva y emotiva de vivirla otra vez. Pero viste que ahora está lleno de programas, porque ahora todo el mundo viaja, todo el mundo va en moto en el interior, se recorre. Da la impresión de que podés volver siempre al mismo lugar y encontrar cosas distintas. Y ahí también varía la óptica del que lo hace. Bueno, sí, eso es cierto. A mí es un tránsito que me resulta grato. Yo no vivo de la nostalgia, pero disfruto mucho de la memoria, muchísimo. Y además veo disfrutar a los demás cuando empiezan a acordarse de cosas que ni saben que las recuerdan, que no creen que los demás las sepan. Y cuando encuentran un referente que dice, sí, y ahí se genera un chispazo y tenés un momento absolutamente placentero y es meramente de repetir algo. Es un redescubrimiento. El placer de la iteración, de la repetición. Y eso también se logra con la memoria. Lo que recordar es volver a pasar por el corazón. Lo que le hacés con la gente es hacerlo, vivirlo otra vez. El título parece una tontería, pero tiene mucho... Y mirá que yo resolví con el título. Dije, es demasiado largo. Viste que yo tengo un espíritu que al principio, no sé, y después me fui enamorando. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con María Inés Ovaldía. Buscan librerías Los Rusos de San Javier, perseguidos por el Zar, de Virginia Martínez. Edita Banda Oriental.